Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! ¡Y vamos con nuestra buena gente de MMM en el Gana Machín! Óyeme, si vas a cumplir 65, oriéntate sobre tus opciones de Medicare Advantage. Mira bien, antes de escoger, compadre y verás que MMM te da más para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida. Más de 20 años como expertos en Medicare Advantage, más beneficios y servicios innovadores. Y 4.5 estrellas de un total de 5 en calidad de cuidado de salud. Por eso, MMM es el plan con más afiliados en Puerto Rico. Infórmate antes de escoger. Llama a MMM al 1-833-647-9555 y oriéntate o accede a www.mmmpr.com. En MMM caminamos juntos. Yo tengo aquí a Doña Luz. Buenas noches, Doña Luz. Bienvenida. Buenas noches. Qué linda está usted. Bienvenida. Mire, Doña Luz, ¿de qué pueblo nos visitan? De Ponce. De Ponce. Muy bien, ¿y con quién anda por ahí? Con el que está allí, Helio. Ah, con el chico... Helio, Helio. Ah, con Helio. Y con aquella chica que está allí sentada. Con aquella chica también. Muy bien, muy bien. Mire, Luz, yo tengo unos ciertos y falsos para usted. Si usted me contesta correcto, tiene 10 segundos allá adentro por cada cierto y falso. Entre más correcto tenga, más oportunidad tiene de estar allá adentro. ¿Está bien? Sí, sí. Luz, ¿cierto o falso por los primeros 10 segundos en el Gana Machine? Los lípidos son la principal fuente de energía. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Y eso es falso. Muy bien, porque son los carbohidratos. Muy bien. Próxima. El actor puertorriqueño Daniel Lugo es oriundo de caguas. ¿Cierto o falso? Cierto. Es cierto. Muy bien. Tiene dos. Tiene 20 segundos. Luz, ¿cuántos años usted tiene? 80. 80. 80. Se ve muy bien. Ajá, gracias. Está linda. Cierto. Sí, ese es cierto. Tiene 10 segundos más, 30. Tiene 10 segundos más. Me ponió. Oye, Luz, ¿a ti te gusta también el vacilón? Me fascina. Vámonos, dice. En la mitología griega, el máximo dios del Olimpo se llamaba o se llama tronos. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso, 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 falso. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. Es falso. Muy bien, muy bien. Tiene 40. Próxima. Luz, ¿qué pasó? Luz. Esa día entre Luz, le dio la pavera de... Con esos ojos. Con esos ojos. ¿Cómo es? Con los ojos tuyos, ¿quién no sería? Con los ojos míos. No, pues yo estoy aquí, solamente le estoy preguntando, yo no sé. ¿Cómo yo hago? Al otra vez, Quique, ¿cómo yo hago? ¿Así de verdad? Pues mira, nunca me he mirado en un espejo a ver cómo es que yo hago. Vámonos, Luz. Próxima. El balneario Punta Aguilarte se encuentra en el municipio de Arroyo. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. ¿Cierto? ¿Ves? ¿Cierto? Falso. ¿Cierto? ¿Cierto? Cierto, sí, cierto, muy bien. Última pregunta. La novela Pasión de Gavileanes tiene tres temporadas. ¿Eso es cierto o falso? ¿Tres temporadas? Tienes dos, hasta la fecha. Pues falso, muy bien, eso es correcto. Luz. Luz. Allá adentro. Que venga el productor por Luz. Que venga el productor por Luz. Luz, voy a traer a Adolfo para acá para que te ayude. Yo quiero. Está bien, vamos, vamos para allá. Adolfo. ¿Qué pasa? Dame el micrófono acá, ven. Ok. ¿Cómo es? Quiero mucho. Quiere mucho. Aprende el espejuelo acá. Ahí está. Vámonos. Ahí está. Adolfo. Échalo por donde quiera. Nos fuimos en tres, dos, uno, nos fuimos. Ahí está el productor, señor productor. Vamos a ver cuánto coge para ti, Luz. Wow. Ahí está, Luz. Ahí. Má, 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 má. Patito, patito. Má. Dígale, Luz, dígale más. Patito, patito. Mucho. Está cogiendo, pongo, coge mucho. Ahí está, le quedan 20 segundos. Vamos a ver, señores, señores. ¿Cuánto dinero coge el productor, Palud? Está cogiendo, trampa, no está cogiendo. ¿Cómo es, Luz? Dale, Luz. Paje, paje mucho, mucho. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Luz. Mira, se caen. Está asfixiado allá adentro. Eso es bueno para él, porque está fuerte. Está fuerte, pero... Fuerte, pero qué? Luz, ¿qué tú quieres decir con fuerte, pero qué? Mira, lo dejo caer. No, eso es mío, eso es mío. Está fuerte. Fuerte, pero qué? Es fuerte, fuerte. Luz, ¿qué tú le ibas a decir? Fuerte, pero qué? Tu palabra... Fuerte, no, pero guapo. Ah, arreglate ahí, lo arreglate ahí. Lo arreglate, mamita. Voy a ir a pausa, vengo allá a este Puerto Rico Gana. Gracias, Luz, vengo allá. Contámonos, chavalú. Colores, tu alma llena de colores. El corazón lleno de valores. Viva mi amore, viva mi amore.